La detención al violador que está suelto, no queremos otra víctima más, vamos a hacer justicia, lo que queremos es justicia, que lo detengan y que la justicia estuve pronto para que mi hijo pueda sentirse mejor y que tenga que empezar las clases con ganas porque está hecha esperanza. Hay más víctimas que están muy cortas. Lo único que queremos es que si hay víctimas se presenten, hablar con nosotros, que los vamos a ayudar, que como obviamente no vamos a dar los nombres de las víctimas, de ninguna, que la justicia empiece a actuar porque es lo único que queremos, porque tenemos que esperar, nos dieron de 6 a 8 meses. que Cámara Gésel vea la situación y de ahí recién van a pedir la detención de esta persona, que ya sabemos que no está. Lo que queremos es justicia, queremos la detención inmediata, la detención inmediata de esta persona antes que se aleje cada vez más, porque ya nos informaron que cuando salga del país no va a haber detención en este país. Una vez que pasen 10 años la detención ya está. Pero bueno, queremos eso nada más. Yo vine a acompañar a las dos familias que están sufriendo porque a los niños no se las toca. Los niños son lo más importante para uno. Hay que darle amor, cariño, no andar abusando. Yo voy a hacer justicia para que esa mugre pague lo que tiene que pagar. No va a andar libre caminando por la calle. Si tenemos que juntar firmas, vamos a juntar. Y si tenemos que ir a San Nicolás, vamos a ir. Gracias.